Sí, voy a escuchar que había otro día. Y la que soñando se apagó, quizás fue solamente una ilusión de los dos. Y qué basta, si al final enseñaste a que entre tus brazos viví tantas noches de placer. Y si el tiempo y la distancia nos ayudan a olvidar, volveremos a amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!